Nos encontramos aquí con el profesor Gabriel Geis para hablar un poco sobre el Día de los Humedales, para que nos invite un poco a una reflexión sobre esta jornada que, bueno, tiene como eje el cuidado del medio ambiente. Sí, qué tal, buenas tardes. Sí, un tema que de pronto no está en los medios, por eso quiero agradecerte, digamos que me des este pequeño espacio para hablar sobre el tema. Hay, parece, otros temas más importantes, el Dollar Blue, si Máximo renuncia o no renuncia, pero la ley de humedales parece que no es importante, cuando es todo lo contrario, digamos. Recordemos que en Argentina tenemos más de 22 humedales en todo el país. Podés encontrar humedales desde la cordillera, Neuquén, Mendoza, hasta la zona del Atlántico, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, y desde Tierra del Fuego en el Sur hasta Jujuy, son más de 22, que cumplen una función, pero muy importante. En primer lugar, el 40% de todas las especies vegetales y animales del planeta viven o se reproducen en los humedales. Ya, sí, un dato importantísimo. Aparte, los humedales sirven para controlar las emisiones de óxido de carbono, por lo tanto son un aliado indispensable en la lucha contra el calentamiento global. Calentamiento global, que recordemos existe, no como ha dicho algún político libertario que es un invento marxista, todos los científicos del mundo nos están diciendo que estamos con las últimas oportunidades de combatir el calentamiento global. Bueno, los humedales son aliados en ese combate. Aparte, controlan las inundaciones, un problema recurrente que tenemos en nuestro país. Y acá en Entre Ríos tenemos dos. En Entre Ríos tenemos lo que es el Delta del Paraná y Palmar Yatay, que son los dos humedales que tenemos en la provincia de Entre Ríos. Lamentablemente, desde el 2013 se han presentado más de 13 proyectos de ley de humedales para regular justamente la actividad y proteger los humedales del país. Y siempre se han boicoteado o desde la Cámara de Senadores o desde la Cámara de Diputados y no han tenido o han perdido la oportunidad de debatirse y poder aprobarse. Esto sucedió hace unos pocos días, el Gobierno Nacional, en las sesiones extraordinarias que va a llamar al Congreso para, entre otras cosas, aprobar el proyecto de acuerdo con el FMI, no incluyó la ley de humedales para tratarla. Y recordemos que el Frente para la Victoria, o el peronismo, o el Frente de Todos, en la campaña electoral para estas elecciones, decía sí a la ley de humedales. Es decir, utilizaron la ley de humedales para hacer campaña, pero después se olvidaron. Lamentablemente. Por lo tanto, creemos nosotros que es la movilización popular la que va a lograr volver a poner este tema en discusión y que, bueno, se trate de una buena vez y se sancione la ley que tanta falta hace. Bueno, se ve en una realidad la provincia con incendios muy recurrentes, lamentablemente, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos el recuerdo muy vivo de lo que pasó en el 2020 con más de 500.000 hectáreas quemadas, si en el delta de Paraná, justamente uno de los humedales que tiene la provincia. A pesar de que la justicia había determinado que no se podían hacer quemas y demás, el agronegocio, digamos, avanzó sobre los humedales y realizó quemas indiscriminadas. Vimos los resultados. Por lo tanto, ese es uno de los motivos por los cuales hace falta una ley de humedales que regule estas actividades, que sancione a los que realizan estas quemas ilegales, como se los tiene que sancionar, y que se haga un relevamiento de los humedales en todo el país para poder llevar adelante su cuidado, su control, y poder ayudar, digamos, en el mantenimiento de estos reservorios de vida y de agua dulce. Porque, otra cosa que me olvidé de decirlo, que son uno de los principales reservorios de agua dulce. Recordemos que a nivel mundial se está hablando que las próximas guerras ya no van a ser por petróleo, sino van a ser por agua dulce justamente, porque es un bien escaso que cada vez está escaseando más. Por lo tanto, tenemos que cuidar los lugares donde podemos, o tenemos nosotros esos reservorios de agua dulce. Y los humedales son uno de los más importantes. Bueno, y se da en un contexto también de sequía, de ola de calor. ¿Por qué crees que por ahí no se llega ni siquiera a tratarlo en las cámaras? Y bueno, lo que te decía hoy, el tema de la bajante del Paraná que estamos sufriendo y que estamos viendo algo inagüito, en parte también es por el tema de los humedales. Yo no digo que sea el único motivo, pero sí es uno de los motivos. ¿Y por qué no se trata la ley? Y evidentemente porque el lobby, tanto minero, en las provincias de las cordilleras, digamos, hay proyectos de actividades mineras que afectarían los humedales de esa zona. El agronegocio es otro, que avanza con la frontera. Hay que producir y hay que producir para generar dólares, para pagar la deuda. Eso lo ha dicho el presidente. Y el otro es el lobby inmobiliario. Se avanza sobre los humedales. También hace poco tiempo se veía como una nota de color el tema de los carpinchos que invadían el Delta, si vos te acordás. Bueno, justamente eso tiene que ver también con el avance del negocio inmobiliario sobre los humedales. En Buenos Aires, en Cava, tenemos humedales también. Pero que encima ni siquiera resuelven el problema de la vivienda en la Argentina. Hoy en la Argentina tenemos un déficit habitacional de 3 millones de viviendas aproximadamente. Pero el avance inmobiliario en los humedales es para crear barrios cerrados para gente rica, digamos, que inclusive muchos ni siquiera van a habitar las grandes casas que compran si no las usan como una forma de inversión. Entonces no puede ser que el negocio inmobiliario, y acá creo que hay que discutir algo, porque he leído declaraciones de miembros de la sociedad rural, de la Federación Agraria, que se oponen a la sanción de la ley de humedales, porque dicen que van a afectar, si se sanciona, va a afectar la producción en esos lugares. Acá hay que discutir algo claro. No es los humedales que tienen que adaptarse a la producción del hombre, digamos. Es la producción del hombre que se tiene que adaptar a los humedales. No puede ser que vos, en una zona de humedales, hagas la misma producción que hacés en cualquier campo del centro de Entre Ríos, porque no es lo mismo, no es la misma zona, no tiene la misma importancia. Entonces, es la producción humana la que se tiene que adaptar a los humedales y no al revés. Hoy vemos que los productores, ni hablar que no discuten el modelo productivo que hoy tenemos en este país, que yo creo que habría que discutirlo de fondo, si no se puede seguir produciendo como estamos produciendo, con agrotóxicos, con transgénicos, por todo lo que causan, que ya lo sabemos y está científicamente probado, por más que algunos lo quieran negar. Y el tema de la defensa de los humedales entra dentro también de esa discusión. Entonces, hay que discutir una ley de humedales que principalmente proteja a los humedales. También que colabore en la producción, porque en esos humedales también hay gente viviendo, que producen, que trabajan en esos lugares, bueno, incorporarla, y nadie dice de echarlo ni de terminar con la producción, pero sí adaptar la producción humana a los humedales, y para protegerlo y para mantener la vida en esos lugares. Bueno, Gabriel, muchas gracias por venir e invitarnos un poquito a reflexionar sobre esta temática que tiene la demanda ambiental tan prepotente en la agenda y que hasta ahora no ha calzado en el debate político. Sí, esperemos que se considere, con la importancia que se le tiene que dar, este viernes 4 hay una movilización a nivel nacional en las principales ciudades, yo voy a ver si en Paraná se realiza la movilización para poder ir, es particularmente por el tema de las plataformas offshore en el mar argentino, digamos, frente al Mar del Plata y demás, para oponernos, porque son altamente contaminantes, pero también se incluye el pedido de que se trate una nueva ley de humedales, porque perdió estado parlamentario, lamentablemente, porque ahora no se va a tratar en las sesiones extraordinarias. Bueno, presentar nuevamente una ley y que esta vez sí tenga el trato parlamentario que merece y se discuta de una vez por todas una ley de humedales que los proteja y se lleva adelante esa ley en contra de los lobbies que siempre se tratan de hacer todo lo posible y hasta ahora lo han logrado, tenemos que reconocerlo, que han tenido éxito para evitar que esa ley se trate.